Miedo no cargo, no soy cobarde Antecedentes de tiempos de antes En los vergazos, pa' mí sonada Pero en pelea, de todo pasa En mis recuerdos, hay en Celaya En Guanajuato, varias hazañas Torreón, Coahuila, no se me olvida Pise las celdas y le salía Y por el Golfo, por San Fernando He dado clases en los vergazos Y no es de suerte, pero aquí pasa Y una las pierdes, y otra las ganas Y me llegaron, en la 105 Yo en la blindada, sentía los tiros Sentí la muerte, como pasaba Junto a mi lado, no dijo nada Ella callada, y yo seguía Tirando fuego, salí con vida Y la a mi lado, casi la pierde Pero el destino, nos hizo frente Duro los golpes, pues cae el jefe No estaba a un lado, me pegó fuerte No nos rajamos, siguen mis duras Siguen mis chavos, y las locuras A que esperamos, a lo que pase Mi mano dura, pero con clase No soy corriente, soy muy derecho No con palabras, soy más de hechos Bien chalejado, si es que se ofrece Cártel del Golfo, hasta la muerte Un 19, llevo marcado Y donde sea, por el topamos Mi clave Fénix, yo soy el 2 Y aquel evento, Marche quedó Y ahí le va mi viejo Donde quiera que ande Puro golpe de guerra suena ¡Animo! Sigo bien firme, no me he parado Aunque la vida, fuerte me ha dado Las enseñanzas, las agradezco Al sin comando, todo el respeto Buenas hazañas, las que pasamos Hoy en el cielo, estás cuidando Activo el paso, no miro a un lado Siempre hacia el frente, ese legado Y el que se queda, y es respetado Aquel que porta, sello romano En los chalecos, toda mi gente Con armas largas, hacemos frente Al enemigo, no lo dejamos Cruzar barreras, se las cerramos A pedrotazos, a cincuentazos Con laminadas, abrimos paso 103.1, bien a la orden En buenas malas, va a ser desorden En una urus, o en una meche Choco de trocas, que nos defienden Al 4-4, mando un saludo No se me agüite, estoy en uno Al 4-2, pronto mi amigo Sabe que estamos, fiel al camino Mi compa Capi, del sur oriente Mi mano tiene, usted es bien fiente Pase la muerete, muy de cerquita Ya no me lleva, menos ahorita Le doy mi mano, porque ya sabe Que solo Fénix, de nuevo nace El tren al juego, mi laberinto No sale nadie, no lo permito Mi mano dura, sigue marcando Cártel del Golfo, y sin dudarlo Soy Fénix 2, les queda claro Que soy el fuego, donde me paro Oh, oh 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 Gracias por ver el video